Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Titulares en Panorama Informativo. Estudiantes de Vicuña fueron galardonados tras participar de los Juegos Deportivos Escolares. Leonardo Pacarati, director del documental Tecujane o Te Tupuna, fue parte de una nueva entrega de cine en Vicuña. El Club Deportivo San Isidro celebró 117 años de historia acompañado de sus socios y autoridades. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva entrega del Panorama Informativo Central, como siempre, por las pantallas de Elkina TV. Partimos comentándoles que 11 establecimientos de la comuna de Vicuña se hicieron parte de una nueva premiación de los Juegos Escolares, evento interdisciplinario que reunió a estudiantes de distintas localidades en torno al deporte. La premiación del encuentro se realizó en la Escuela Joaquín Vicuña, donde estuvieron presentes autoridades locales y regionales, como vemos en la siguiente nota. Bueno, estamos finalizando los Juegos Deportivos Escolares Regionales, llevamos tres meses más o menos con estos juegos. También participaron estudiantes de toda la región de Coquimbo. Hoy día estamos entregando reconocimiento a los deportistas de la comuna de Vicuña. Acá participaron más de 150 niños, adolescentes de 11 colegios de la comuna de Vicuña. Y hoy día, junto al alcalde, los concejales, la directora del establecimiento de acá, reconocimos, es muy importante reconocer la labor que realizan ellos y guiarlos por el buen camino con el deporte. Esta región, lamentablemente, tiene muy malos indicadores en consumo de droga, en obesidad, en sedentarismo. Y este tipo de iniciativas que son impulsadas a través del presidente Sebastián Piñera, que es potenciar el Sistema Nacional de Competencia, ayudan a que los niños puedan salir adelante y mejorar la calidad de vida a través del deporte. Me parece muy importante. Primera vez que en la comuna veo que se realiza esta premiación en forma masiva, en la cual están todos los integrantes en este momento. Y reconocimiento a las escuelas también que participaron en los juegos deportivos. Importante cómo los jóvenes se suban a este tipo de iniciativas también. Exactamente. En realidad, nuestra escuela ha tenido una alta participación en estos juegos. Más que nada porque nosotros tenemos un sello deportivo, en el cual nosotros inculcamos a los alumnos la participación del deporte, la recreación, trabajando fuera de las horas curriculares. Y en realidad se ha motivado bastante y es como un incentivo más para que ellos cumplan con su aprendizaje. ¿Y qué mejor si se obtienen medallas? También, porque casi todas las disciplinas de nuestra escuela tuvieron algún premio. Así que estoy contento con esta participación y seguir trabajando en ello, porque eso es muy importante para los niños que tengan esta vivencia, esta experiencia. Aparte de la parte de aprendizaje, ¿no es cierto? Eso también nos centramos en la parte valórica, que es muy importante. Excelente. Yo soy deportista toda mi vida y me parece muy bien. Creo que agradecer también a aprovechar el apoyo de la escuela, ya porque sin eso no hubiera sido posible esto de don Roberto Pizarro, que siempre ha estado apoyando el deporte y en general de la comuna, porque igual se le ha dado con mucho realza la actividad deportiva y es la solución a muchos problemas que tenemos hoy en día en el mundo, a la salud, al sedentarismo, a las drogas. Así que me parece bastante bien. Ellos dijeron que se trasladaron a diferentes puntos de la comuna también para disputar los partidos, ¿es así? Así es, sí, estuvimos en varias partes de la comuna, en la primera etapa, después tuvimos la oportunidad de representar a la comuna también en el capítulo provincial, en Coquimbo, a La Serena, entonces fue bien bonito todo esto que vimos. Uno de nuestros sellos de nuestra escuela es el deporte y la vida sana, por lo mismo nosotros motivamos a los niños a que participen con actividades tanto recreativas como competitivas. El día de hoy también obtuvieron medallas, cuéntanos acerca de ellos. Sí, nuestros estudiantes tuvieron medallas tanto en varones como en damas, en las disciplinas de voleibol, básquetbol y balón mano. Así que esa es su especialidad, en eso los niños se motivan y obtuvieron gracias a su gran esfuerzo medallas. Y para mí el deporte tiene varias cosas que son importantes. Una que tiene que ver con mantener la salud y con todo el tema físico que es muy relevante, pero otro tema tan relevante como eso es el espíritu, el espíritu de sobreponerse a los obstáculos, de entender que el fracaso es parte del deporte, que es parte de la vida. Esas instancias son muy notables y la verdad es que aquí han participado gran cantidad de colegios, como tú lo has dicho, y eso hace unirse también a nuestras comunidades. De que si es verdad que cada uno defiende el color de su colegio, la verdad es que hoy día yo veía como unos y otros se felicitaban de diferentes colegios, se felicitaban por el buen desempeño que habían realizado. Eso es lo que nos brinda el deporte y esta actividad que la hacemos junto a la Seremia del Deporte nos genera también la satisfacción que somos capaces de coordinarnos con los organismos del Estado para lograr estos beneficios en nuestra juventud. Aquí hay que darle las gracias a todos, a los niños que participan y que sienten que el deporte es importante en su vida, a los profesores que son fundamentales, a los profesores de educación física, que van motivando a nuestros niños, a toda la comunidad escolar que es relevante y por cierto a nuestros socios que ha sido en este momento la Seremia del Deporte. En informaciones culturales les comentamos que la mañana del pasado miércoles 25 de septiembre más de 70 estudiantes de Becuña llegaron a la sala de microcine de la Casa de la Cultura para disfrutar de la última entrega del ciclo de cine 2019 que exhibió la red audiovisual Miradas Regionales. Más detalles con el periodista Francisco Zambrano. El año 1968 la fragata británica Topaz llegó a Rapanui con la misión de explorar la isla y conocer los misterios que escondía. En el recorrido pudieron encontrar una serie de objetos curiosos y antigüedades, pero lo que más llamó la atención de los tripulantes fue un moai enterrado hasta la mitad del cuerpo. Su nombre, Joaxaca Nanaía. La gran escultura fue llevada por los ingleses y entregada como regalo a la reina Victoria al año siguiente para luego pasar a tomar un lugar definitivo en el Museo Británico hasta la actualidad. Es la historia de este objeto sagrado para los isleños la principal temática del documental Tecojane o Tetupuna, dirigido por el reconocido cineasta polinésico Leonardo Pacarati. Es una historia que se repite con ciertos matices, distintos matices en distintas partes del mundo. El mundo colonialista europeo llegó a América, a África, también al Pacífico. En esos sitios expolió, asesinó, traficó esclavos y de esto guardó souvenirs, guardó recuerdos. Y estos recuerdos hoy día están en los grandes museos del mundo. El moai Joaxaca Nanaía, que es muy importante para la cultura de la panuí, fue sacado en esas condiciones de la isla en el año 1868 y llevado de regalo a la reina de Inglaterra, la que a su vez lo regaló al Museo Británico donde se encuentra hasta el día de hoy. A diferencia de algunas piezas artísticas, la Mona Lisa por ejemplo, el moai no fue hecho para el comercio o para adornar una casa. El moai para nosotros es la representación viva de un ancestro, es el lugar donde el espíritu de este ancestro descansa. Por esa razón el documental se llama El espíritu del ancestro, Tecubane o Tetupuna. Luego, no hay comparación entre un objeto hecho para el comercio, un cuadro pintado para adornar una pared, a un objeto sagrado. Y esto es lo que nosotros decimos, que en este mundo, hoy, siglo XXI, no debiera existir esta mirada colonizadora de los pueblos originarios ni de los pueblos que no son occidentales. La obra encarna el desarrollo de este suceso que marcó a la población isleña a través del relato de la abuela de Mica, una pequeña que vive en la isla y comienza a enterarse de lo que pasó hace más de 100 años. Este documental llegó a Vicuña para culminar el ciclo de cine que trae la red audiovisual del norte en miradas regionales. Son seis obras chilenas que fueron exhibidas en 12 ciudades y 18 espacios culturales. Uno de ellos es la Corporación Cultural Municipal de Vicuña, hasta donde llegó Leonardo Baccarati para dialogar con más de 60 estudiantes provenientes de distintos establecimientos educacionales de la comuna que llenaron la sala de microcines de la Casa de la Cultura. Estamos presentes desde Arica y Perinacota hasta Salamanca, trabajando en 18 espacios de todo el norte de Chile, promocionando y difundiendo el cine chileno, desde aristas de ficción como también documentales. En este caso, como bien dices, estamos cerrando con Leonardo Baccarati, director de Tecubane o Tetupuna, un documental Rapanui que habla sobre muchísimos contextos que están presentes en la isla. No siempre cuento lo que sale en el documental para que la gente lo vea, en el sentido de que se van mostrando distintos contextos que están presentes en nuestro país. Realizadores que son netamente de regiones sin la intención de saber qué pasa en Santiago, sino qué sucede realmente en Arica, en Iquique, en Rapanui en este caso, también sucede acá el caso en Vicuña. Entonces, estamos felices de poder cerrar, de circular con otro director más, ya que este desarrollo del proyecto, mensualmente, un director pasa por una región. Entonces, la instancia que provee este programa es que los muchachos, los estudiantes, el público general, pueda de plano poder conversar con un director de cine, preguntarles más allá de la obra, cómo se demoró en montar, qué quería manifestar él como director de cine, a quién quería llegar con su documental. Un montón de preguntas que la normalidad de la cotidianeidad de ver una película en una sala de cine no sucede. No conocía mucho, además de los que lo enseñaban en básica. Fue interesante saber la historia de los Rapanui, los Moá, y la desgracia de haberle quitado la mayoría de sus cosas. Justamente en ese punto, ¿qué te parece que aún no se devuelve esta estatua sagrada para ellos? ¿Qué te parece también el contexto, la historia, de cómo contar esta historia a la niña que protagonizaba este documental? Primero que todo, me parece que aún en esta época, sé que habrá motivo, sé que habrá ese motivo, pero sigue siendo una falta de respeto aún sabiendo todo lo que pasaba y que por derecho es suyo sus cosas, aún no se la haya dado de vuelta ninguna. El documental causó fuerte interés en los jóvenes que pudieron recoger un análisis más completo de un hecho de la historia y cómo éste pudo contarse a través de un relato. Sobre la aplicación de estos conceptos, Sofía Pinto, profesora de la Escuela Lucila Godoy Alcayaga y encargada de los talleres de Patrimonio y Cine en el establecimiento, enfatizó. El documental es bastante interesante ya que muestra el lado religioso y espiritual de algunos elementos patrimoniales que desde el lado científico, arqueológico, muchas veces se intentan rescatar y se intenta ver ese lado y no el lado espiritual o el lado religioso de tener que rescatar algunas figuras como los Moai y volverlos a su sitio. Ese ámbito del documental en específico me parece muy interesante, por lo menos para poder abordar con el taller de Patrimonio Cultural en donde se enfrentan las dos visiones respecto a un solo objeto que es patrimonial para dos culturas que podría ser la de Europa, en los casos de los museos europeos y la visión del patrimonio de Rapanui. Para mirar regionales, el ciclo de cine chileno que busca promover y acercar la pantalla grande a buena parte del norte del país culmina con grandes metas cumplidas y mayores desafíos por delante. Entonces nos ha resultado súper bien, este mes de septiembre ya estamos cerrando en una cifra alrededor de 12.000 muchachos con los que estamos trabajando anualmente con este programa llegando a sus salas de clases con un documental, dejándole el bichito acá de que por eso este proyecto de hecho trabaja con muchachos chicos desde séptimo hasta cuarto medio con la intención de que 10 años después tengamos una sala llena y con gente que va a ver películas más allá de lo que siempre decimos de vampiros autos, lo que no está mal. Sin embargo, hay documentales, hay películas chilenas que tienen mucho contexto histórico, que tienen mucho contenido que está ahí y si no lo aprovechamos se pierde. Difusión del cine chileno con alto contenido didáctico, formación educativa que potencia las artes audiovisuales y el análisis crítico por parte de estudiantes y comunidad en general que alcanzó a más de 12.000 personas en lo que va del año. Difusión del cine Yo creo que tiene que volver para acá, tiene que volver todo para acá. Me imagino que ese moa y ese acananajía y ya está llorando para volver acá. Des depósitos de objetos, pero que restan efectivamente en las colecciones nacionales, que son, por definición, imprescriptibles e inalienables. Pienso que hay muchas más cosas afuera, Leo, que los que se encuentran acá. Se decía que alrededor de 45.000 piezas. En esa casa que está allá, Mika, ahí estaba guardado el moa y joa acananajía. ¿Y cómo lo sacaron? Lo rompieron en la casa y vino gente de Lapanui y ingleses que venían en el barco y entre todos lo tomaron de acá y lo bajaron como pudieron hasta que lo subieron al barco y se lo llevaron. Then the ship returned to England, arriving in London in August, 1869. So this figure is now a central part of that display. Las cosas que han ido llevando de acá, ¿tú crees que no llora que están afuera? Y es importante que devuelve las cosas, porque es semana están acá. Y es más importante que nosotros tenemos que inculcar en nuestros hijos. Ese moa yo creo que hay que traerlo de vuelta. Y yo creo que ahí está. Ahí está el manga de esta isla. Y yo creo que hay que traerlo de vuelta. Pasando a informaciones deportivas, les comentamos que en una emotiva ceremonia, el Club Deportivo San Isidro celebró sus 117 años de historia, lo que lo convierte en uno de los clubes más longeos de la región. En la festividad, la institución fue acompañada de sus socios, jugadores, simpatizantes y autoridades. Quienes pese a sufrir un desperfecto eléctrico, no menguaron las ganas de celebrar, como vemos en el siguiente informe. Más de 100 años celebrando. Cuéntanos acerca de esta celebración, lo que están viviendo. Mira, en este momento sentir 117 años para nosotros es un honor. Imagínate la cantidad de años y la idea es seguir creciendo, seguir cumpliendo años más y hasta lo que más vivamos. O sea, la idea es que no muera el club. Bueno, ahora están compartiendo con la familia San Isidro, cuéntanos lo que se vivió, una cena más o menos. Mira, en este momento tengo un nudo en el estómago gigante, la encontramos que se nos cortó la luz, tratamos de salvar la cena, generadores, los niños trajeron generadores, y la idea es no morir, porque a pesar de la adversidad salimos adelante igual. Bueno, también tienen tiempo para hacer reconocimiento por lo que veo, rey y reina, cuéntanos acerca de Dios. Bueno, nosotros tradicionalmente hacemos un aniversario con candidatas y a través de alianzas. Este año lo que hicimos fue un hombre versus mujeres, y la reina, rey, fue elegido por votación popular. Entonces, cada uno de los socios votaba por su rey y su reina. Bueno, Darío, ¿qué se sintió haber sido rey y lo que se vive con esta mente vestibular? Bueno, a nosotros, bueno, más que nada nos tomó de sorpresa, como bien lo nombró el presidente. Esto fue una elección popular, nosotros no lo esperábamos, entonces, pues, era muy agradecido de que la gente haya votado por nosotros y que nos haya considerado que somos a borde para el club, porque, bueno, detrás de esto aportamos nosotros mucho a esto. ¿Qué te parece lo que vivía el club cada año con estas fiestas? Bueno, cada año tratamos de hacer algo bonito para que la gente se entretenga y darle un poco de vida al pueblo, que igual es un poco más apagado acá, pues. Entonces, con esto es un mes que se prende acá, entonces, más que nada para darle vida al pueblo. Bueno, Macarena, ¿qué se siente tú viviendo esta venta de fiesta acá? Mira, para mí la verdad es súper especial. Yo hace, por lo menos, nueve años que estoy acá, bueno, por mi pololo, me encanté con este club, porque más allá de fútbol, digamos, es una familia. Todo lo que se vive, yo creo que realmente no hay ningún club que viva un aniversario de esta manera y año a año demuestra que, en definitiva, son todas una familia y yo me siento parte de ello. El Club Deportivo San Isidro es, según entiendo, uno de los tres clubes más antiguos de Chile. El más antiguo, por cierto, de nuestra comuna y de la región. Sin lugar a dudas, creemos que lo que ha hecho el Club Deportivo San Isidro es tremendamente importante. Esta sede fue escuela, no en una oportunidad, sino en varias oportunidades para los niños de San Isidro. Cuando la propiedad no era del club y, posteriormente, cuando pasó a ser del club. La verdad, el agarra, el compromiso que tiene el club, los socios, los simpatizantes por su club, es maravilloso. Hoy día, se han distinguido un número importante de jugadores y personas que han construido a este club. Yo, en lo particular, me siento muy orgulloso también de haber recibido un reconocimiento. La verdad es que, como alcalde, tengo un compromiso con toda la comuna y con todos los clubes deportivos. Pero la verdad es que el afecto que me ha entregado el Club Deportivo San Isidro, lo agradezco. Y este reconocimiento, por supuesto que también. Felicitar a las nuevas generaciones, al presidente, al tesorero, a los muchachos jóvenes que han tomado las riendas de este club y que hoy día lo llevan por el mismo camino que lo llevaron los adultos. De respeto, de compromiso y de un fair play que se ve también involucrado en la cancha de fútbol. ¡Vamos! 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 En estas informaciones estamos cerrando lo que es el panorama informativo central del día de hoy. Como siempre, agradeciendo su sintonía, los dejamos invitados a que sigan en compañía de ElkinaTV. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informativo central del día de hoy. Gracias por ver el video.